En rueda de prensa realizada la mañana de este jueves el patronato de la feria Expori dio a conocer que dicha feria se realizará del 16 de abril al 5 de mayo siendo el costo del boleto de 40 pesos con la novedad de que ahora será un boleto familiar y otro juvenil así lo indicó Igor Rojí integrante del patronato de la feria También vamos a tener dos tipos de boletos que a partir de ahora se van a manejar había mucha gente que decía que el boleto con los juegos mecánicos incluidos no les interesaba entonces pensamos en la posibilidad de dividir los boletos en ser un boleto familiar que tuviera incluido 120 pesos de juegos mecánicos y un boleto que se llama juvenil que va a ser un boleto que va a tener descuentos en el Vial House promociones como Tosa y promociones con una licorera de la región vamos a tener esa diferencia en el tipo de boleto que va a costar lo mismo va a costar 40 pesos la taquilla va a tener el mismo precio el boleto familiar y el boleto juvenil Michel Fragoso dio a conocer que se realizará el desfile el día 13 de abril con la participación de tres carros alegóricos que participaron en el carnaval de Veracruz y a su vez presentó la cartelera de teatro del pueblo a donde destaca la presentación de Luis de Alba, Jessie Joy, la adictiva banda San José de Mesillas Lalo España con su personaje de Doña Márgara, Nelson Cancela y Ricardo Alcalae entre otros artistas el 13 tenemos el desfile, el domingo partimos de la Alameda por la calle Real y llegamos aquí al recinto ferial el miércoles 16 de abril que es el primer día de feria viene el señor Luis de Alba con su show el sábado 19 de abril es el grupo DLD pero ellos vienen a lo que nosotros llamamos la Plaza Sol afuera del Big House el viernes 25 de abril el grupo Hot Dog tenemos el show de Pipirí tenemos el lunes 21 de abril Aro y su grupo Ilusión sábado 26 Jessie Joy la adictiva banda San José de Mesillas lunes 28 de abril la Tratalosa martes 29 en Nelson Cancela miércoles 30 de abril Ricardo Alcalae comediante jueves primero de barrio Ángeles de Charly el viernes 2 de mayo Lalo España con su talentosísimo show de Doña Márgara Francisca para Imagen del Golfo Oscar Reyes el viernes 2 de abril el viernes 2 de abril la Tratalosa el viernes 2 de abril la Tratalosa el viernes 2 de abril la Tratalosa